Hola, ¿cómo andan? El último caso de tipo de reacción química que quiero que veamos es el caso de las óxido reducciones. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros podríamos tener cobre en estado elemental, es decir, cobre con carga cero, el cual sabemos que podría pasar a cobre más 2, que es uno de sus números de oxidación. Sin embargo, para que el cobre pase de estado cero a estado más 2 y esta reacción esté balanceada, yo necesitaría tener dos electrones de este lado, de manera tal de tener carga cero en ambos lados. Inclusive, esto es lo que ocurre cuando se forma el cation cobre. Para formar ese cation cobre más 2, necesito perder justamente estos dos electrones. Ahora bien, por definición, cuando se aumente el número de oxidación de un átomo o grupo de átomos, vamos a estar hablando de una oxidación. Entonces, si paso de cero a más 2, estoy hablando de una oxidación, porque aumentó el número de oxidación. En el caso contrario, es decir, la reacción al revés, tener cobre más 2 y agregarle dos electrones, implicaría que se forme cobre cero. En este caso, estamos pasando de más 2 a cero. Está habiendo una disminución en el número de oxidación de este elemento, y esto entonces indica una reducción, por definición. Entonces, repasando. Si aumenta el número de oxidación, estamos hablando de una oxidación. Si disminuye el número de oxidación, estamos hablando de una reducción. Veamos otro ejemplo para que quede un poco más claro. Si yo paso de tener cloruro a tener cloro molecular, primero que nada, tengo de este lado 2 cloros, por lo cual necesito tener 2 cloros del otro lado también. Eso es primordial. Una vez que ya balanceé la masa, es decir, que tengo 2 cloros de un lado y 2 cloros del otro, me voy a dar cuenta que para que en ambos lados la carga sea igual, yo necesito agregar 2 electrones de este lado, de manera tal de tener 2 electrones a la derecha y 2 electrones a la izquierda. Lo que estamos notando acá es que el cloruro que tiene carga menos 1 pasa a cloro molecular que tiene carga 0, es decir, de menos 1 a 0. Como está aumentando el número de oxidación, estamos hablando de una oxidación. El caso contrario, si tuviésemos cloro molecular y pasamos a cloruro, necesariamente necesitamos agregar 2 electrones. Entonces, lo que podemos notar acá es que de cloro 0 estamos pasando a cloro menos 1. Hay una reducción en el número de oxidación, entonces, por definición, hablamos de una reducción. Esto se puede ver en una reacción química. Por ejemplo, si tuviésemos cobre y cloro molecular, podríamos formar el cloruro cúprico. Lo que hay que notar ahora es que el cobre cuando está solo está como cobre 0 y cuando forma producto está como cobre más 2, es decir, que hubo una oxidación. Mientras que el cloro molecular estaba como cloro 0 y del lado de los productos está como cloruro, es decir, cloro menos 1. Hubo una reducción. Cuando esto ocurra, es decir, cuando uno de los reactivos se oxide y el otro de los reactivos se reduzca, estamos hablando de una reacción de óxido de reducción. Quiero que les quede claro esto a simples rasgos y este tema luego nos da pie para hablar de un tema mucho más complejo que son las redox, propiamente dichas, un poco más complejas que esta, que son sencillas. Así que, junto con todo el pool de reacciones químicas que hemos visto, pónganse a repasar y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete!